¡Qué grande bondad es la tuya, mi Dios! Jamás la podré comprender Que brindas tu amor a este mundo, Señor Sin quien lo pueda merecer No merezco tu amor, soy indigno de él Hoy las gracias te doy por tu grande bondad Que aunque solo merezco el castigo de ti Me llevas al cielo de paz Amigo que oyes la voz de Jesús Por gracia él te quiere salvar Recibele a Dios en su gran plenitud Y dile conmigo a Jehová No merezco tu amor, soy indigno de él Hoy las gracias te doy por tu grande bondad Que aunque solo merezco el castigo de ti Me llevas al cielo de paz No merezco tu amor, soy indigno de él No merezco tu amor, soy indigno de él No merezco tu amor, soy indigno de él